Bien, buenos días, vamos a empezar. Somos ya siete en este curso-taller de dos días, de dos horas, hoy, martes y jueves. Ahorita les explico en qué va a consistir. Sean bienvenidos a todas, todos. Mi nombre es Armando Conca, como dice allá abajo y toda la derecha, y yo estoy adscrito al Departamento de Ingeniería, Ingeniería de Alimentos, y le doy clases, o le he dado clases a las nutriólogas, Química de Análisis de Elementos, y a Ingenieros de Alimentos, también cuestiones relacionadas con química, propiedades de macromoléculas, etcétera. Entonces, hoy empezamos nuestro curso-taller. Hoy va a ser, digamos, la parte teórica, en qué consiste la metodología. No, todo va a ser teórico, no estoy hablando yo todo el tiempo. Vamos a tener un pequeño ejercicio antes de Ingeniería, precisamente relacionado con Lego Series Play y en línea. Usualmente aquí, les pido a ustedes que se presenten un poquito a poco de las expectativas y además. Me voy a saltar ese paso, más bien que saltarme, lo voy a pasar después y lo vamos a poner dentro del ejercicio que vamos a hacer hoy con la metodología. Entonces, lo que voy a empezar es la parte teórica. Les mandaba un mensaje y con una liga de, que pueden, para instalar el software Lego Digital Designer. Es de libre acceso, no tenemos problema con licencias. Entonces, es un software libre. Inicialmente sí, era desarrollado por Lego. De hecho, pues, trae la marca y tienen algunos modelos que se pueden precargar. Si quieren ponerse a jugar ustedes o con sus hijos, sobrinos, nietos o lo que sea, pueden jugarlo. Y esa herramienta es una de las opciones. Les voy a decir qué opciones tenemos para poder hacer uso de esta metodología en línea. En línea o híbrido o ya si se van a, lo que vamos a ver aquí, si regresamos eventualmente a presencial, también lo puedan hacer en forma presencial. Entonces, la idea es que podamos cubrir esos aspectos. Entonces, no les voy a pedir ahorita que se presenten, sino lo vamos a hacer después. Y es más, para andar muy ad hoc, también traigo mi playera de... con mi muñequito. Esta me la dieron en un taller que di. Entonces, dije, bueno, pues, la vamos a usar para esto. Va. Ok, 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 ok. Va. Cualquier cosa, por favor, tienen con toda confianza, levanten la voz, el micrófono. ¿Sí? El chat normalmente oculto el menú, pero sí de vez en cuando le echo una vuelta al chat, ¿sale? Ok, entonces vamos a empezar. Sí, ¿cuál es la idea? La idea es que después de estos dos días que vamos a estar aquí es que tengan un poco de conceptos básicos de lo que consiste en gamificación y en específico gamificación aplicada a ambiente educativo. ¿Sí? No entramos en profundidad. Para eso hay otro curso que también estamos armándolo en cuanto a aspectos de gamificación. ¿Sí? Ahí entramos ya más en detalle. De todos modos, en la bibliografía hasta el final sí puse bastantes referencias que ustedes pueden consultar si se quieren empapar más en el tema, tanto de gamificación como en esto de Lego Serious Play y en específico de aplicar Lego Serious Play en línea. ¿Vale? La idea es que para quienes no lo conozcan, ¿sí? Y conozcan los principios básicos de la metodología Lego Serious Play y cómo podemos aplicarlo en aula para diseño de clases. ¿Sí? Dependiendo que lo que quieran hacer. Siempre hago la aclaración porque sí me ha tocado, no en escuelas, pero sí afuera, en otros ámbitos, que hay gente que al final me dice que le voy a dar un certificado de que ya es facilitador Lego Serious Play. No. La verdad es que no. La certificación es otra cosa. Yo estoy certificado ya desde hace, creo que ya desde hace cinco años. La certificación a la data empresa y ese abarca tres días. Es bastante más amplia. Y ahorita les explico un poquito en qué consiste. La idea es que para el jueves, lo que veamos en el día de la parte teórica y con lo que practiquen hoy, en la actividad el jueves, puedan ustedes proponer un diseño de cómo adaptarían una de sus clases, vayan pensando en qué tema, una de sus clases aplicando estos principios de gamificación y Lego Serious Play en línea. Por lo pronto ahorita en línea en cómo estamos. Esa es la idea. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver en qué consiste, en sí, cómo está, en qué constituye la metodología, los cuatro principios o el corazón de la metodología, cuáles son aquellos cuatro principios y las distintas modalidades en qué consiste la metodología Serious Play. O sea, qué tipo de cursos, talleres o experiencias pueden ustedes formar. En el caso específico de en línea, ¿hasta dónde podemos llegar? Hay cierto límite, hasta dónde podemos llegar en esta cuestión en línea. Un poquito de cuestiones de juego de gamificación. Un poquito de teoría de flujo. Si alguien conoce a este señor, es Xix Semihali. Mijales y Semihali. Y un poquito meternos en, darles un poco de herramientas de este, cómo van a empezar a diseñar o pensar en cómo van a diseñar este, su juego. Sí, el día, y terminamos con la actividad, que si no la terminamos el día de hoy, se queda como una actividad asincrónica y la retomamos el jueves, ¿vale? El jueves es ver qué opciones tenemos. Yo ahorita ya les pasamos la liga para usar Lego Digital Designer. Así como lo veo, tenemos otras opciones de cómo podemos hacer que nos bajen bajo este, incluso hasta mezcladas las opciones. Sí, ahorita los veo. Y apoyarlos en cuanto a diseñar la sesión. Vamos a ver un poquito en cómo montar el escenario. Vienen una de las referencias que les di, cómo montar el escenario en términos de, si usar laptop, si usar tablet. Hay montajes más elaborados, ¿sí? En que se hace una mezcla de todos estos elementos. Vamos a ir un poquito al respecto y, bueno, reflexionar sobre, sobre todo lo que hayamos visto en estos dos días. Entonces, entramos en materia, ¿sí? ¿Alguien había oído hablar de la metodología? Aribel, ya. Ya jugaste un rato, ¿sí? ¿Qué han oído? Díganme. Adelante. ¿Qué has oído, Jorge? No, la verdad, o sea, me han invitado 25 veces a que vaya al seminario. Nunca he ido, pero, este, lo que he escuchado es que te ayuda. Básicamente lo están utilizando como simulador en algunas cuestiones de planeación y de construcción de cierto tipo de cosas. Hasta ahí llega mi información en este momento. Armando. Perfecto. Hola, yo quiero compartir. Bueno, Lego conocemos, todo el mundo conocemos los Lego, ¿no? Sí. Marina. Sí, gracias. Yo quiero compartir que tomé un taller en el TEC de Monterrey y entonces fue justo como más, como psicológico, como de entender tus valores, tu autoconcepto y demás. Y todo lo trabajaron a través de Lego. Me sorprendió las construcciones que se hacían tan elaboradas a partir de las fichas de Lego. ¿Cómo que tomaste como participantes? Sí, como participantes. ¿No? La idea es, van a ser participantes, pero van a, les voy a dar las guías para que diseñen. Bien. Uno, ustedes. ¿Ha oído hablar sobre la metodología? Mira, qué bueno que ya fue el vivencial, ya lo viste el vivencial, ¿no? Entonces vas a poder hacer la comparación entre el vivencial y cómo podremos hacerlo en línea, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Con silencio quiero entender que a lo mejor es la primera vez que lo oyen. Más allá a lo mejor de que, pues sí conocemos el Lego, pero ¿qué quiere decir Lego? Sí, Dios plé. Así como lo menciona, voy a reducir un poquito la ventana aquí. Es precisamente vamos a armar, vamos a hacer uso de piezas de Lego para poder discutir temas que pueden ser temas muy sencillos o temas de mayor complejidad, ya sea a nivel individual. Sí, comentaba Marina a lo mejor una cuestión, si no de terapia, así como de conocimiento, de integración, de grupo. ¿Te acuerdas de cuál era el objetivo del taller que tomaste, Marina? Justo era trabajo en equipo. Entonces primero fue como autoconcepto y después cómo complementarse con el equipo. Entonces, es una manera no invasiva, segura y divertida. La idea es que sea divertida, en que nosotros podamos discutir, platicar y conocer las opiniones de, en nuestro caso, de nuestros alumnos o de los participantes del taller, a veces muy profundas. A veces muy profundas. Nació dentro de Lego, dentro de Lego, como uso interno. Bueno, sí, cuenta la historia que, ahorita es una de las principales compañías elaboradoras de juguetes en el mundo, si la conoce. Hay por ahí un video animado, una mini película animada que les muestra la historia del Lego. Búsquenla, si no yo se la subo al rato. Muy, muy interesante. Es como la ley de Murphy, si algo les podía pasar, les pasó. Se quemó la fábrica dos veces, empezó a ser desplazados los juguetes de madera por otro tipo de juguetes, un montón de cosas. Y dentro de esto, ya por los años, por 1902, estamos en 2020, sí, yo creo a finales del siglo pasado, principios de este, siendo Lego lo que es Lego, empezaron a tener problemas en el sentido de que ya no se consideraban innovadores, empezaba a haber estancamiento de ventas. De ventas, e internamente se buscó una manera de, puede discutir y de trazar un camino, o de tener propuestas para poder, pues salir de ese bache. Intentaron muchas cosas, y, intentaron muchas cosas, y esta que funcionó fue a través de dos empleados, dos gerentes que estaban trabajando dentro del Lego. Uno se llama Per Kristiansen, y el otro se llama Rasmussen, se apide Rasmussen, ahorita no me acuerdo del nombre, y de hecho fue el que me capacitó, sí, Rasmussen, que tomaron elementos del constructivismo, espero no confundirlos, si hay algún pedagogo aquí me corrige, ese constructivismo, construccionismo, sí, esta cuestión de promover el aprendizaje mediante construir, construir cosas, y acopilarlo nuevamente, pues con el material que ellos tenían, ¿no? Y se asesoraron de pedagogos para desarrollar lo que fue la semilla de lo que es Lego Sirius Play. Entonces trabajó internamente, sí, y lograron sacar a la compañía, el problema que tenían en ese entonces es que tenían demasiadas unidades de negocio, tenían ya hasta ropa, aparte de juguetes, tenían un montón de cosas, y el negocio se iba, pues se iba como que diluyendo, se concentraron en algún otro tipo de cosas, y eventualmente Lego, pues decía, realmente mi interés no es desarrollar esta metodología, entonces lo que quedó es que lo liberó, lo que sí se quedó es el uso de las piezas y la construcción de los sets, vamos a ver que hay unos sets ya prefabricados, usualmente trabajamos con los más sencillos, en la Ibero, en el laboratorio de, en los laboratorios de salud, hay, si mal no me equivoco, 20 o 30 sets, de los más sencillos para poder empezar a trabajar, en el caso de presenciales, y hay otra área en la Ibero, pero no sé cuál es, el otro día salió en algún taller. Creo que en arquitectura, bueno, he sabido de la maestra de urbanismo que lo usa mucho. Ajá, aunque no sé si es este, si son los sets ya prefabricados, o son piezas que tiene, este, a granel, no estoy seguro, pero sí, hay otra, me sonaría lógico, ¿no? Si que fuera en Ibero, por lo pronto, en salud están los sets prefabricados, es el set que está precargado en el Lego Digital, ya es este libre, hay un par de compañías a nivel mundial que certifican en capacitarte en diseñar los talleres, y pues aplicarlos, ¿no? En realidad no hay ningún problema en que ninguno de nosotros use los principios, pues los principios ahí están, ¿sí? Digamos, la certificación, es un respaldo que tú sabes armar y diseñar talleres usando la metodología de Lego Series Play, ¿ok? Entonces, esa es la idea. ¿Cuál es el corazón? ¿O cuál es la idea detrás de la metodología? ¿Sí? ¿Ustedes creen que esté pasando esto con otros alumnos? Ahorita que estamos en contingencia. No sé si han visto esta encuesta que hicieron, este, tanto de salida, el año pasado como de entrada, una de las aspectos que los, tanto los profesores como los chicos piden para tener plazas más significativas, es esta cuestión de motivación. ¿Sí? O sea, ¿cómo puede hacer que mis alumnos se sientan motivados de entrar a mi casa? Motivados de hacer las actividades que estamos haciendo. Que no nada más sea una cuestión de compartir un PowerPoint y trabajar sobre eso. Hay varias opciones. Esta es una de las opciones que podemos hacer. Entonces, la idea es, en presencial era, cuando ustedes tienen una clase, digamos, típica, normal, ya sea un taller, un laboratorio, una clase normal, y cuando ustedes piden participación de sus alumnos, normalmente, ¿qué pasa? No se oye nadie. Haces una pregunta y se oyen los grillos, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más puede identificar? ¿Qué pasa? Nos quedamos como Dora la exploradora. Nos contestamos nosotros solitos. Y haces la pausa como de dos, tres minutos, ¿no? Así es. O tratas de llamarlos y desaparecen. Se cortó, profesor. Se cortó tu micrófono. No, así empiezan ellos. Ah. Ah, sí, también. O empiezan a hacer así el ruido de... Se está yendo mi internet y cosas así. Sí, no tengo imagen, no tengo sonido. Sí, 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 empieza a fallar todo, ¿sí? Sí. Entonces, la idea es, dentro de la idea del Ego Serious Play, es uno de los efectos, es lograr, ¿sí? Que si estamos frente a grupo, que normalmente en la Ibero, pues podemos ir a lo mejor, ¿qué les gusta? De unos 10 a unos 25. Normalmente los grupos típicos de la Ibero. Yo en Ingeniería tengo hasta de 5. ¿Sí? En la UNAM ahorita tengo 54. Entonces, lograr que en vez de que solo sean unos cuantos los que participen, y los demás en silencio, además, ni con camas abiertas, ni nada, lograr que estén participando, que estén involucrados, ¿sí? Cuando lo damos en un taller presidencial, ¿sí? Normalmente la expresión que se dice es estar inclinados hacia el centro, hacia adelante, ¿sí? Normalmente en una... Todo el mundo hemos estado en una junta aburrida. O sea, ¿cuál es nuestra posición corporal o expresión corporal? Echarse para atrás, ¿no? Pues te desparramos en el sillón, te haces para atrás, estás con el celular, ¿no? Sí. Y la idea con Lego es, en el caso de presenciales, es tener a todos, incluso hasta parados, ¿sí? Con las fichas en el centro y armando. Es tener a todos hacia el centro y a todos involucrados. Vamos a ver qué da la metodología, dependiendo en la etapa que están o de cómo hayan diseñado el taller o la clase, que puedes partir... Normalmente se parte de modelos individuales, que es lo que vamos a hacer hoy. Y después puedes pasarte a hacer diseños compartidos. ¿Sí? Ya un poquito más elaborados. Pero la idea es pasar de una actitud de desinterés, de aburrimiento, a uno de interés y hasta gozo. La verdad, quien haya estado, Marina, que haya estado en un taller, es bien interesante y desde el punto de vista de facilitador, bien interesante cómo la gente va empezando a sacar cosas, cómo se va involucrando y son capaces de hasta divertirse, de hasta divertirse en la actividad. Entonces, esa es la... Dime. Perdón, me imagino que es porque empieza a motivarse la creatividad, ¿no? Entonces empiezan a imaginarse y entonces empieza ya como que el interés de... Ahí se puede ser así y así, dar una aportación. Ya cuando empieza tu creatividad, empiezas a entusiasmarte, ¿no? Sí. De hecho, la idea es que, además de involucrarlos, es lograr la participación de totos, lograr el 100% de participación. De hecho, la idea es que todos... La idea es lograr que todos... Que todos participen. Ese es uno. Y otra, lo acabas de mencionar muy bien, es meter esta cuestión de creatividad. Y todos somos creativos. Aunque sea para elaborar pretextos, pero todos somos creativos, ¿sale? El chiste es encontrar un medio en el cual sacarlo. Y este es un medio que a mí me gusta mucho como es capaz de sacarlo. Hay gente que dirá... Me ha tocado mucho... Obviamente, los ingenieros, diseñadores y ingenieros hacen unos modelos, en el caso de presencial, impresionantes. Pero no es necesario. ¿Sí? He tenido gente que une dos piezas o presenta nada más su base y con eso contribuyen. Ahí entra el papel de ustedes como facilitadores de hacer preguntas, de saber hacer preguntas. Sí. Lo que nos dijeron en esa ocasión a mí me llamó muchísimo la atención. Es que decían que el subconsciente está conectado con la memoria motriz o algo así. Y que entonces todo lo que producimos con las manos está integrado como nuestro subconsciente y nuestro consciente. Y entonces sacamos cosas que normalmente no expondríamos racionalmente, pero que a la hora de trabajar con las manos sale como este sentimiento o cosas que tienes ahí, perspectivas. Sí. De hecho, tú dejas que tus manos hablen. Lo que vamos a dejar aquí en un taller de Legos y Los Pérez es dejar que nuestras manos hablen. De hecho, una de las instrucciones es que, y así se da, y así se da en la certificación, es no tener una junta contigo mismo. O sea, no lo pienses mucho. Cuando te dan la instrucción es ponerte a armar. Armas, desarmas, solito va a empezar a salir. Porque sí está la idea de ese que en tu subconsciente, vas pasando a través hacia tus manos y hacia tu hermano lo que vas tú pensando. Y a lo mejor no lo vas pensando conscientemente en ese momento, pero al momento en que tú vas a compartir y empieces a oír la historia de otros, empiezas a conectar los puntos y empiezas a hallar significados. Ese es lo interesante del asunto. Y eso es lo divertido también. Aunque a mí me ha tocado talleres que esté aquí con profesores que despepitan, ¿eh? Es hasta catártico el asunto. Entonces, ok, esa es la idea. Entonces, ¿cuál es el corazón de la metodología? Esta estructura de cuatro etapas se puede repetir varias veces a lo largo de un taller o de una clase, depende de cómo lo hayan ustedes armado. Entonces, la idea es plantear un reto. Ahorita vamos a ver qué tipos de retos y la progresión en cuanto a la dificultad del reto que nosotros empezamos a plantear. Pero empieza con el planteamiento de un reto que puede ser un enunciado o puede ser una pregunta, ¿sí? Inicialmente, el primero muy sencillo como el que vamos a hacer hoy, más al rato. Y se les da un tiempo. El tiempo que se le da de armado no es mucho y ese es a propósito. Normalmente en un reto de armado inicial se le conoce como desarrollo de habilidades iniciales. Así se le llama al primer reto. El primer reto es un reto relativamente fácil de hacer y es para captar la atención de todos para hacer que la gente, sí se van a encontrar gente y a estas instancias gente que a lo mejor nunca jugó con Lego. Gente que hace mucho que no juega con Lego. Y por el otro lado, gente que a lo mejor se sabe hasta el nombre de las piezas de memoria. Entonces, la idea es que agarren confianza, que vean que pueden, con este primer reto que pueden construir y muy importante es que pueden construir, compartir historias o metáforas con un modelo tan sencillo como es el primer reto. Entonces se plantea un reto y la siguiente etapa es darles un tiempo de construcción. Dependiendo del reto o la etapa que están, son el tipo de piezas que se van a usar. Inicialmente, en el primer reto se pone el set sencillo, que es el que me les comentaba y de hecho que viene con el software de Lego Digital Designer que les pasé. Ahorita lo vemos al rato. Esta etapa de construcción es muy corta. Aproximadamente tres minutos. Alguien que aventure, ¿por qué? ¿Por qué no les doy el tiempo que quieran para armar? Una es la restricción de tiempo que a lo mejor tengamos, ¿no? ¿Pero por qué creen? Les doy la instrucción y les digo, tienen tres minutos para armar. Para trabajar bajo presión, ¿no? Una es esa. Una es el objetivo principal, pero... Oye, ¿y qué te pasa si alguno de ellos te dice la clase es de dos horas? Dame más tiempo. Para... No. Porque obviamente el armado no va a incluir las dos horas. Sí, ahorita vamos a ver cómo eso va a entrar en la parte de diseño, ¿no? Ok. Pero, por ejemplo, yo que se lo he dado a compañías de distinto tipo, o sea, un taller típico de cuatro horas, si tú juntas todo el tiempo de armado, por ejemplo, en uno taller de cuatro horas puedes hacer cuatro etapas de construcción. O sea, cuatro veces que se repite esta estructura. Si juntas todo eso, de esas cuatro horas estarás armando menos de una hora. 50 a 45 minutos. Armando, una pregunta. Dime. Cuando hablas de construir o el tiempo que le das para construir, supongo que puede ser diferente si es un trabajo de carácter individual o si estás trabajando con un equipo. Ajá. ¿No? Sí, sí, sí. Normalmente empiezas individual. Ok. Normalmente empiezas individual. La reflexión es ¿por qué nos das tres minutos cuando es individual? Ajá. Ok. Una, me comentaban que era por una cuestión de estrés. ¿Ponerlos bajo estrés? Sí. La idea es ponerlos bajo estrés, pero para un estrés controlado. ¿Tendrá que ver enfocado para ponerte en enfoque? O sea, ¿tres minutos te hace que te pares y enfoques precisamente al problema para que veas directamente el problema? ¿Será por eso? Sí. Por eso la instrucción es acoplado a esto en la descripción del reto. Es que no tengan una junta con... Tú le dices al participante no tengan una junta con ustedes mismos. Es quítense un montón de pensamientos que tengan. ¿Sí? Y empiecen a armar. Empiecen a contar su historia. Dejarse abierto la primera intención, ¿no? O sea, que no reflexionen sobre lo que van a hacer. Y a lo mejor en el compartir y en el reflexionar pueden ir modificando esto. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Y especialmente para que no le toque ser el primero en compartir. Los demás van a empezar a oír al otro y entonces van a empezar a reflexionar sobre lo que ellos pensaron al ir construyendo y lo pueden ir modificando o lo pueden ir adaptando. ¿Sí? Ahí es este... Es donde es el asunto. ¿Sí? Entonces... Y es que para que no pase... Para que pase sin filtro lo que tienen en la cabeza hacia el modelo. Esa es la idea de dejar un tiempo relativamente corto de armado. Y la instrucción es una vez que se acaben los tres minutos hasta donde lleguen, ¿eh? Ya. Hasta donde lleguen. Además, también la vida... Perdón, quisiera comentar. Además, la vida también te pide respuestas rápidas. No te tienes que dejar de tarea dos, tres días. Yo creo que por eso también es poco tiempo. Pues sí. A menos que te pidan la mano. Ahí sí se tarda. Sí. Se tarda no en pensar. Es cierto. No, pero es cierto. O sea, tienes este... Yo les digo, los contratan por aptitudes. Sí. Pero van ustedes avanzando conforme van siendo capaces de resolver problemas y de dar soluciones. Y muy comúnmente soluciones relativamente rápidas. ¿No? Sí, claro. Ok. Entonces, es construir. Después de la etapa de construcción viene una etapa que es de compartir. que es todos y cada uno de los que armaron tiene que compartir o responder la pregunta que viene en el reto. Todos. Por eso, si yo tengo un grupo, por ejemplo, en mi caso de la UNAM que tengo 54 o ustedes que tengan un grupo de 20, 25, ¿sí? Normalmente el... Normalmente el grupo se divide en subgrupos. ¿Sí? En presencial normalmente se hacen subgrupos de 8 o 10. ¿Sí? Porque si no, se hace eterno. Si no se hace eterno. Entonces, lo que tú haces si tú tienes 50 o 20, haces grupos más o menos que se balanceen, los separas y la gente comparte. La indicación es que sea también un tiempo de compartición de un minuto. ¿Sí? Yo a propósito he hecho con profesor lo que les decía y me ha tocado que sea catártico y hay profesores que se echan en 5 o 10 minutos. ¿Sí? Aquí la idea es que sea de un minuto. También con el objetivo de que se enfoquen ¿sí? Y compartan la médula de lo que pensaron. ¿No? Esa es la idea. Normalmente, cuando se divide en grupos, yo siempre pido a un responsable que lleve cuenta del tiempo. ¿Sí? Que vaya tomando el tiempo de un minuto y le vaya indicando que ya va a acabar su participación para que ellos mismos se limiten. Y otro, que vaya, un secretario, puede decirle así, que vaya tomando notas de lo más importante que vaya detectando en la compartición de los modelos de todos y cada uno. Entonces, esa es la etapa de compartición. Y de ahí pasamos a la reflexión que tú tomas. Ustedes, como van a ser los facilitadores, toman, oyen, ya no van a ir, a lo mejor si se dividieron en grupos, ya no van a oír la participación de los 25, sino van a oír aquel que tomó las participaciones, el resumen de la participación de cada uno de ellos. y cuando ya ustedes escuchen lo que pasa en cada mesa, en cada grupo, ustedes hacen una reflexión general relacionada obviamente con la pregunta o con el reto que ustedes pusieron aquí. ¿Vale? ¿Preguntas? Hasta aquí. Oye, yo no pude bajar el programa que pusieron, no sé qué o cómo se podía hacer. Si quieres, pues te paso a la liga. No es obligatoria, es una opción. Sí, pero ahorita te lo enseño. Bueno, al final, de hecho, voy a poner un tiempo para que vean cómo manejarlo, si no es que se han puesto a jugar con él. Ok. Un poco manejarlo y si quieres en ese tiempo lo vemos o por correo lo vemos. Sí, claro. Ok, entonces, esto se va a ir repitiendo. Normalmente, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es uno muy sencillo que va a tener estas cuatro etapas. Si no acabamos, lo hacemos asincrónico y a lo mejor la parte de reflexionar la hacemos el jueves. Entonces, normalmente esto se da en un mismo lapso de tiempo, pero lo que nos ha dado esta cuestión de estar en línea es que lo podemos dilatar más, la parte de construcción y compartición y regresamos. A lo mejor el jueves lo primero que hagamos es reflexionar sobre la actividad que ustedes van a hacer. Entonces, en eso consiste. ¿Cuál es la idea de armarlo así? La idea es que sus alumnos se sientan seguros, se sientan, la idea es crear desde el primer reto un ambiente seguro y seguro no únicamente desde el punto de vista físico, sino de qué más. Psicológico, ¿no? ¿Lo qué? Lo psicológico. Sí, completamente lo psicológico. Si ahorita muchos de mis alumnos que yo sé que a lo mejor tuvieron familiares que fallecieron por el COVID y si yo les pregunto directamente algunos alumnos sí me responderán y otros a lo mejor no o me lo lanzan con evasivos. Así con otro tipo de cuestiones. Pero si yo lo hago a través de seleccionar bien las preguntas y que me lo comparta no directamente sino me lo platica a través del modelo que va a crear va sintiendo una seguridad un ambiente seguro que le permite compartir historias incluso hasta historias muy personales, ¿no? Me ha tocado dar en talleres de alumnos que no es el objetivo pero que incluso se han puesto a llorar de lo que empiezan a compartir y vemos cosas como compartir este trabajo en equipo que es uno de los talleres que más piden la gente trabajo en equipo, ¿no? Porque finalmente somos humanos y dentro de todo este tipo de actividades pues entra como somos, ¿no? Entonces, como alguien dijo en el caso del reto es hacer así nos lo pusieron es hacer una pregunta general pero dirigida ¿sí? Que no se responda con un sí o un no ¿sí? Sino que le dé amplitud de que piense varias cosas pero que tenga un objetivo definido ¿sí? Y con base en eso al mismo tiempo pues que los chicos vayan sintiendo que hay un ambiente de confianza de seguridad de confianza pero que también ellos vayan agarrando este vayan agarrando confianza ¿sí? Esa es la idea y tercero es y esto se debe remarcar y yo creo que más al nivel de que estamos trabajando no sea me imagino que tenemos damos clase a muy distintos semestres ¿sí? Yo doy me ha tocado desde primero hasta quinto o sexto semestre en la Ibero ¿sí? Esta instrucción que siempre se da también que es de respetar los modelos porque normalmente como seres humanos tendemos a juzgar instantáneamente tendemos a juzgar y si alguien ve esto y dice ese es un alguien que construyó esto dice esto es un dinosaurio siempre va a alguien que va a decir ay como crees estás loco ¿no? Entonces la idea es desde antes de armar es dar la instrucción de que bueno jueguen con las manos no lo pienses mucho no tengas una una junta contigo mismo y es muy muy importante respetar los modelos si alguien me dice que estas un uno dos tres cuatro piezas representan un dinosaurio amarillo es un dinosaurio amarillo si alguien arma esto y a lo mejor este en vez de un barco que les gusta que sea una estación espacial un zapato es un un tráiler es un tráiler es un zapato zapato es lo que ustedes quieran porque es su visión es su visión personal entonces eso hay que respetar hay que respetar vamos a ver es muy interesante porque van a ver que incluso porque nosotros proyectamos lo que somos en lo que hacemos incluso como profesores nosotros proyectamos como somos por el tipo de clases que armamos es lo mismo aquí sus alumnos o la gente con la que ustedes van a trabajar con esta metodología se va a proyectar en los juguetes se les llama modelos que van a que van a armar y siempre se encuentra una relación entonces van a ver gente muy estructurada gente me ha tocado me ha tocado y normalmente son ingenieros aunque he encontrado gente de todo tipo que cuando le dan la instrucción de armar y ya los sueltas a que armen me ha tocado ver que arman una matriz en que ordenan las piezas por forma y por color antes de armar cuando vi eso impresionante como armar y ya con eso ya se sentía como ya empezaba a armar yo le decía pues está bien mientras te alcancen los tres minutos hay gente más libre hay gente que pues así todo amontonado arma desarma vuelve a armar etcétera cada quien y eso también les puede dar muy buena idea que si son observadores les puede dar una idea de cómo de cómo es la persona cuando está armando esos modelos ok ¿qué puedo yo hacer? a nivel en línea yo puedo y eso conforma las referencias y gente que ha estado estudiando esto una de las referencias es un libro muy bueno de cómo hacer talleres lego series play en línea y ellos comparten que hasta donde podemos llegar hay 7 7 aplicaciones que podemos hacer con lego series play hacer modelos individuales como es el que van ustedes a hacer aquí una vez que ya se hizo esto es en progresión una vez que ya podíamos hacer modelos individuales pasar a hacer modelos compartidos y modelos y después de modelos compartidos hacer paisajes ahorita vemos en qué consiste ¿vale? ya a nivel en línea ya es más complicado y todavía no se logra un conceso de que sea efectivo hacerlo pero están estas otras 7 aplicaciones que se pueden hacer con lego hacer conexiones esto de hacer conexiones es dentro de un grupo dentro de una empresa o dentro del desarrollo de un proceso ¿sí? ¿cómo se van conectando las distintos componentes de dicho proceso de dicho sistema de dicho grupo y ver la importancia de cada uno de los componentes eso se refiere a hacer conexiones de esto se está construyendo sistemas emergencia de emerger del verbo emerger ¿sí? tipo como descubrimiento o lo que ahora llaman insights y la toma de decisiones y desarrollo de principios guías simples ¿sí? esto muy relacionado por ejemplo con el desarrollo de visión y misión de un equipo de una compañía ¿sí? estas cuatro este todavía no no se considera que se puede hacer efectivamente a través de eficientemente a través de en línea pero sí se pueden hacer estos tres modelos individuales modelos compartidos y paisajes ¿vale? modelos individuales es como lo que van a hacer ustedes y por ejemplo si se fijan hay uno dos tres cuatro cinco seis tablas ¿no? ¿sí las ven? hay seis tablas grises aquí cada una de ellas es un equipo se platió se platió un reto y cada equipo no trabajó cada uno de ellos trabajó individualmente y tenían su modelo individual y después lo que se les pidió es que en esa tabla por equipo se les agrupó en equipos hicieran un modelo con un reto en específico un segundo reto para hacer modelo modelo compartido entonces en esta tabla creo que si fueron dos o hasta tres personas que trabajaron en cada tabla de estas y después un paisaje se arma uniendo ya sean modelos individuales o uniendo modelos compartidos para contar lo que se conoce como una super historia ¿sí? por ejemplo aplicación de esto yo lo he hecho para hacer repaso previo a un examen este previo a un examen parcial entonces hago el examen hago la actividad individual para que desarrolle habilidades iniciales y luego les indico a cada equipo un subtema divido los subtemas de los temas del examen parcial arman arman el subtema cada uno de estos es distinto y después lo que les pido es no es no es ponerlos en la mesa por ponerlos en la mesa la instrucción es a ver el tema de esta tabla y les pido que lo identifiquen con unos post-its normalmente se usan post-its y les digo acomoden los temas de tal forma que si yo veo dos temas pegados o juntos ¿sí? hay alguna relación entre esos dos temas y me lo tienen que explicar ¿sí? o sea no es lo mismo que este esté aquí pegado a este que yo pensaría que hay una relación más fuerte entre estos dos temas que hubiera entre este tema y el tema que está hasta la otra esquina y entonces ellos van encontrando conexiones van explicando conexiones en ese tipo eso es lo que se conoce como esto se conoce como un paisaje y esa es y se arma una super historia la idea es que ellos van practicando y después tú seleccionas a uno o dos se hace una ronda hace este a ver vamos a hacer una práctica seleccionas al azar a uno de ellos y te tiene que contar toda la historia tienen que agarrar una pluma un lápiz y tienen que ir igual que en el modelo individual explicando la historia usando el modelo aquí lo importante es explicar la historia usando el modelo no que armen el modelo lo dejen a un lado y empiecen a hablar ¿sí? la metodología pide que conforme tú estés contando la historia tengas tu modelo o uses tu modelo para contar la historia en presencial lo que se hace es tener el modelo en la mano vamos a ver que en línea hay una modalidad lo vamos a ver el jueves que lo podemos hacer así en que tú con una pluma o un elemento vas contando tu historia y vas señalando en el modelo conforme vas contando la contando la historia aquí al primero que le pides va a contar la historia después le pides a un segundo ¿sí? que vuelva a contar la historia ¿qué creen que va a pasar con el segundo? puede cambiar puede aumentar la va afinando ¿no? ajá normalmente lo que pasa es que empieza a haber un poco de discusión y dice bueno adicionalmente de lo que dijo ella no es adicional vuélvela a contar y si hay algo que necesitas añadir se añade y vuelve a contar la historia a lo mejor quitando algún elemento a lo mejor adicionando algún elemento la historia nuevamente pido que se cuente unas dos o tres veces la tercera ya es la versión más afinada y nuevamente aquí se saca video etcétera y ya se deja como un en este caso de un examen parcial conforme a lo que yo les pregunté me dijeron es que fue bien interesante que además de los apuntes que usamos para estudiar tuvimos el video de la sesión y también pudimos estudiar a través del video a través de los a través de los modelos y se aclararon varias cosas porque uno puede después de esto puede uno intervenir aclarando puntos o cosas que no quedaron tan claras o cosas que faltaron de ver para eso también sirve un paisaje o un modelo compartido ok entonces eso es lo que podemos hacer cuando lo puedo usar y esto es una lo tomé del manual de certificación de ejemplos en las situaciones en las cuales podemos hacer uso de la metodología no lo voy a leer todo les voy a pedir que le echen un ojo lo lean y me compartan si han visto alguna situación de este tipo en el cual ustedes pudieran aprovechar e implementar Lego Series Play en una de sus clases a ver échale un ojo y y y y Gracias. Dime, Omar. Bueno, pues yo lo veo en dos cosas de mis clases. Uno, pues que porque se acostumbran a que siempre ya son unos, los ñoñis, los que participan, dos o tres, y los demás ya no se molestan en siquiera pensar qué dirían ellos. Entonces, si les preguntas, los agarras en curva. Y dos, porque ahora lo que estoy tratando de hacer es que todo el grupo resuelva casos clínicos y por lo mismo lo hago asincrónico para que no nada más participen los ñoñis, les pido escríbanlo y lo vamos revisando todos, lo que pusieron todos. Sí, completamente. Sí, completamente. ¿Alguien más? Sí, muchas gracias. A mí algo que me cuesta el trabajo. Sí, dime. Entonces, lo que estamos comentando es equilibrar las participaciones entre los que participan mucho, porque creo que a todos nos pasa que tenemos las estrellas del grupo, ¿no? Que siempre están atentos, que siempre quieren participar, que siempre saben, que siempre leyeron la lectura, y los que están más pasivos, ¿no? Y a mí me ha tocado, bueno, que a partir de las clases a distancia, yo le asigno mucho peso a la participación, porque es la manera en la que puedo invitar a todos a estar realmente presentes en esta modalidad a distancia, ¿no? O sea, presentes activamente, no nada más conectados. Y me ha pasado que hay estudiantes que me dicen es que, oye, yo no soy tan abierto, yo soy tímido, a mí no me es tan fácil hablar y exponer lo que pienso, y siento que esta manera de que me califiques me perjudica, ¿no? O sea, porque no soy la típica persona que habla. Entonces, ahí es donde yo digo, pues sí, o sea, también debe de estar pensado todo esto para que incluso los tímidos se animen, y esto, esto me parece verdaderamente maravilloso. O sea, esta técnica. Sí, esa es la idea. Y digo, y es la cuestión de... Ajá, dime. Ay, gracias. Aparte, les quita el estrés. Me han tocado grupos, no todos, pero por ejemplo, este semestre tengo un grupo muy complicado, donde entre ellos no se llevan nada bien, no sé por qué. Entonces, pues obviamente, a veces en las clases, a la hora de opinar, entre las opiniones que tienen entre unos y otros, se pelean, ¿no? O sea, cosas que no son deseables, ¿no? Para el ambiente de clase, y creo que hacerlo a través del juego facilita que incluso puedan limar sus asperezas y participar de manera activa al mismo tiempo que aprenden, ¿no? Porque siempre que jugamos como que el chip nos cambia. De hecho, sí. Yo cuando llevé la certificación, y cuando estábamos en esta parte de... Nos pusieron, éramos 15. Cuando nos pusieron a los 15 a hacer un modelo compartido, y ahorita voy a mencionar eso. Hubo tres o cuatro que de plano se agarraron de la greña, ¿eh? Sí, o sea, facilitadores, o sea, profesores como nosotros que estábamos aprendiendo la técnica, además. Porque está muy interesante, cuando tú te certificas, el salón fue allí en la Cámara de Comercio de aquí de la Ciudad de México. Entonces, la mitad del salón dice, acá, ustedes son facilitadores y les voy a dar toda la teoría. Del otro lado hay otras mesas, ahí ustedes van a ser los participantes. Si me preguntan algo de la metodología allá, no les voy a contestar hasta que regresemos acá. Entonces, cuando cruzan esta línea, ustedes se convierten en participantes y se dejan ir. Y en eso de dejarte ir, sí, se agarraron de la greña unos cuatro y demás. Y en esa etapa, la instrucción, obviamente vas a cuidar que nos lleguen a golpes, ¿no? Sí, pero la instrucción del que nos capacitó es, déjenlos, dicen, solitos. Digo, obviamente vas a empezar y más o menos, digo, que no lleguen a golpes, a mediar un poquito. Pero ellos solitos tienen que llegar a un acuerdo. Y esa es parte también del aprendizaje. Eventualmente empezamos a transitar, a negociar y a llegar a un punto de acuerdo entre todos. Sí, que son habilidades que se necesitan para cuando salen a un trabajo. No todo es teoría, sino también saber trabajar y justo cómo negociar las diferencias y sacar el proyecto adelante o el juego adelante, en este caso. Y es todo enfocarlo a través del modelo. Cuando pasa eso, la instrucción de uno como facilitador es, ok, pero háganle a través del modelo que están creando. No lo hagan personal, de tú, no, 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 no. A través del modelo. ¿Qué es lo que dice tu modelo? No estoy de acuerdo en el modelo porque trae esa fecha que dice, ok, entonces, ¿qué harías? Y ahí empieza la parte de negociación. O sea, todo, aquí la instrucción, y eso es muy importante, es todo hacerlo a través del modelo. Ok. Para crear ese ambiente seguro. No sé si les ha pasado, y ahorita lo que comentaron, de 20 a lo mejor participan 3. ¿Cómo dice que alguien dijo, ok, los ñoños? Que no necesariamente, ¿eh? Si se ponen a pensar un poquito en quiénes participan, ¿a quién pueden identificar? Bueno, en un grupo en general. Pues la gran mayoría, las voy a ahorrar, la gran mayoría está en la apatía, ¿no? Y ahorita en la contingencia, pues con la cámara apagada, ¿no? Que dicen que son para sesiones espiritistas, ¿no? Ahora las sesiones de Zoom. Porque, Aribel, estás viva, da señales de vida, no sé qué tanto. Manifiéstate, ¿no? ¿Sí? Pero de los que hablan, de esos 4 o 5 de los que hablan, aún así podemos identificar tendencias, ¿no? ¿Qué pueden identificar? De esos que hablan. ¿Quién es el líder? Muchas veces el líder es el que quiere hablar. Ajá, hay uno que le gusta hablar, o le gusta llevar la pauta, ¿no? Ajá. Tenga o no la razón. ¿No? Eso es cierto, sí. ¿Sepa o no sepa? Siempre participar y decir, aunque sean tonterías, pero estar ahí participando. Sí, entonces tenemos, digamos, ¿eh? Dígame. Sí, que sí, que esa es otra. Los que participan con tal de decir algo para tener su punto de participación en esa clase, pero que no aporta mucho, ¿no? Los que hablan por hablar, sí. Entonces, el ideal es el que participe y sepa y contribuya, ¿no? Ese es nuestro ideal. Pero está aquel que participe y no sabe, ¿no? O el que participe y quiere aprender. Ajá, ese también es bueno. Sí, principalmente. Es más, del otro lado, está el que sabe y no participa. Sí. Está el que no participa y sabe que no sabe. ¿Y cuál es el peor? Bueno, el caso más. El que no participa y no sabe nada. El que no sabe que no sabe y además participa. Exactamente. Ese es lo que quería llegar, Jorge. Y la verdad es que... El que no sabe, que no sabe. Y se esconde. Y ese está en la calle de la amargura, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, también es importante y la metodología es tratar de meter a todos. Que todos participen, que todos contribuyan, ¿no? ¿No se vale que alguno diga, yo no le entro? No. Ok. No, no. Puede ser que, por ejemplo, podemos diseñar el taller de tal manera que no necesariamente hable. Pero sí tiene que estar su participación. Ok. Eso sí. O sea, su participación tiene que estar... Y yo normalmente lo ato a un componente de su calificación. O sea, si no veo un entregable, pues ¿cómo te califico? Más allá de que estés consumiendo oxígeno y liberando CO2, ¿no? O sea... ¿Lo metes como una tarea o una participación? Cualquiera de los dos. Usualmente lo he metido como una tarea. Y de hecho es lo que van a hacer ustedes hoy, en unos pocos minutos. Ok. ¿Vale? Y de hecho cuando estás tú... Cuando esto lo doy, por ejemplo, en empresas, pues obviamente el de recursos humanos siempre te pide una evidencia. Entonces tienes que armarlo de tal manera que haya una evidencia. Normalmente es foto y video. Pero ahorita con esta virtualidad hay otro tipo de herramientas que también podemos usar. Para tener una evidencia de participación de todos y cada uno de los que estuvieron en el taller. Y es... Ok. No me adelanto. Armando, una pregunta. Dime. Por aquello que mencionaba Gina, me resulta muy interesante lo que ella misma preguntaba. En lo personal, te has encontrado tú quien dice, bueno, no participo y punto. Porque, claro, la empresa o la universidad o lo que sea, podrá tener sus consecuencias. Pero quizá puede haber a tal grado una apatía. ¿Qué haces en ese momento? O si no te ha tocado, pues al menos como capacitador o se me olvidó el concepto de lo que eres, ¿no? ¿Qué, por así decirlo, qué especie de solución recomiendas en semejantes situaciones? Fíjate, les voy a contar lo que me pasó una vez en CEMEX. Y el de Recursos Humanos era amigo mío y por eso pudimos dar un taller ahí a distintas gerencias y sugerencias de CEMEX en Guadalajara. Y pues empezó, hizo todo el asunto. Y notamos que uno era muy tímido. De hecho, no participaba, casi no armaba. O sea, fue el caso extremo de que nada más ponía su base y casi decía, era monosílabo, ¿no? Y conforme avanzaba al taller, se acercó a de Recursos Humanos y me dice, oye, es que este cuate no está participando y todo. Y se vendió muy bien, entonces queremos saber qué pasa. Y yo, tú déjalo. Pero no lo obliga, le digo, no, 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 no puede abrigarlo a nada. La verdad es que no, pero si no quiere participar, lo dejamos. O sea, no lo voy a sacar, ¿no? Pero que se quede ahí, que se quede escuchar, etcétera, ¿sí? Eventualmente lo que pasó es que el cuate Poca, hasta antes del descanso, o sea, te estoy diciendo a lo mejor después de unas dos, tres horas, dos horas. Veíamos que seguía muy reservado, ¿sí? Y empezaba a armar a veces un modelito, poniendo una cosa y demás. En el descanso, yo llevaba a mi esposa como cofacilitadora. Mi esposa también tiene entrenamiento en estas cuestiones de coaching. Y él se acercó a ella y empezaron a platicar, ahí al calor de un café y demás. Y le contó, mi esposa es muy buena para eso, para sacarle la, eso para la gente. Le sacó que él venía de, no sé si Mazatlán, en la costa, en el norte, en la costa. Tenía una niña recién nacida, otro niño y su esposa, y llevaba un mes que había llegado a Guadalajara como una promoción. Pero le dijeron que tenía que ir a Guadalajara. Entonces llevaba, no es cierto, llevaba dos meses. Llevaba dos meses que no iba a su casa, no veía a su esposa, no veía a sus hijos, a su hija recién nacida. Y estaba viviendo en un cuarto de hotel. El cuate muy capaz, sí, pero pues, ¿qué creen que es lo que traía? Depresión, ¿no? Sí, traía una depresión tremenda. Aparte de las exigencias, pues, de un puesto nuevo, etcétera, ¿no? Entonces, lo fuimos encaminando con las preguntas que le hacíamos en las rondas. Que hacemos de compartición, lo íbamos más o menos animando y él empezó a animarse. Él empezó a animarse. Ahí la recomendación es, si no, de entrada yo les digo. Si miren, y les doy la advertencia, esta es una metodología en que nos tenemos que abrir. Incluso pueden que salgan, no es el objetivo, pero pueden que salgan cosas personales. Si no se sienten cómodos, que normalmente no se van a salir. Normalmente no se van a salir. Se van a quedar, a lo mejor, en las primeras etapas, viendo, ¿no? O sea, cómo es el azul. O sea, pero la técnica es tal y tú lo armas de tal modo con esa progresión que se va metiendo. Y a lo mejor empieza a armar cosas sencillas, pero ya después despepita, ¿eh? Me ha tocado ver gente que despepita. Al final, hago un ejercicio también con Lego, al final hago un modelo, que hagan un modelo individual. Me regreso a hacer un modelo individual y ese modelo individual lo que les hago es un ejercicio. A ver, hago al azar papelito con los nombres y hago que seleccione un papelito y les diga, a ver, con el papelito que les tocó, pues llevan cuatro horas trabajando en equipo. O armó un modelo en que le des un agradecimiento a la persona, pero no le digas. Entonces, arman su modelo y en la etapa de compartición le digo, mira, pues es esta persona, en este, ta, ta, ta. Y lo que dijo este cuate, armó su modelo y dijo, yo lo que aprendí en esta sesión es que no estoy solo, que tengo un equipo que me acompaña y que a pesar de tener cuestiones personales que me afectan, pues les doy a gracias a esta persona que me ayudó a transitar en este taller. Y ya que le dije, no digan el nombre de quién es, y ya que acaben se lo dan. Entonces terminó y se lo dio, este, se lo dio a mi esposa. Entonces ahí te das cuenta, vas viendo la transición de como estaba muy cerrado a que ya se abrió un poco más. Obviamente de recurso humano le dijimos, ¿sabes qué? Échale un ojo a este cuate porque, pues sí, es muy capaz, pero otra vez hay una cuestión personal que le está pegando duro, ¿no? Vale, gracias. No me quiero extender porque creo que Marina quería decir algo, pero... Dime. O sea, un poco, a final de cuentas, la idea, no obstante, es, digamos, confiar en que va a salir. Sí, confía en el método. La verdad, confía en el método. Si lo armaste bien, solito va a salir. Imagínate con 54, no, el semestre pasado lo hice con 75, en línea. ¿Tú crees que no hubo más de uno que dijo, perdón la expresión, este güey está loco? O ¿por qué no se anda poniendo a jugar legos? Y la verdad es que todos participaron, te puedo decir que creo que 95 o más, muy cercano al 100 participaron. Depende cómo lo vayas armando y tú cómo vayas agarrando confianza. Vale. ¿Alguien más? Marina, ¿quería decir algo? No, creo que no. ¿Alguien más? Está en news, perdón. Ah, te decía que a mí me gustó mucho de estas opciones que nos das. Esta que dice, cuando se desea abordar asuntos complejos y difíciles en una atmósfera constructiva. Entonces, que sí, igual y para equipos de trabajo, a veces las jerarquías también influyen mucho cuando tienes como una reunión, tienes que construir algo. Y esta parte del juego pone a todos con las mismas, o sea, los pone a todos al mismo nivel. Y entonces, eso relaja muchísimo como el tomar decisiones o el hacer aproximaciones, ¿no? Como que se desvino a las jerarquías. Me tocó un taller en el Estado de México entre funcionarios de educación pública. Entonces, invitaron a, ya saben, el licenciado, ¿no? Y inicialmente no iba a participar, pero después creo que cancelaron algo, no sé. Éramos varios facilitadores y me tocó, le tocó un amigo, esa es una historia de un amigo. Y dice, oiga, pues puedo trabajar, quiero ver cómo funciona esto, y pues es la gente con la que trabaja para mí o bajo mi tutela y tal, tal, tal. Entonces, era bien chistoso que en los primeros retos, el señor se quedaba sentado y tenía su segundo que iba por sus piezas. Porque hay una etapa en que tú les puedes poner las piezas, en presencial, le puedes poner las piezas, y pones otras piezas para otro tipo de reto en una mesa y la idea es que la gente se pare, con la idea como en las misas, ¿no? Para que la gente se pare, se sienta y se mueva y todo. Era bien chistoso que el segundo le iba a conseguir las piezas y se las llevaba. Y mi amigo, mi amigo no tiene pelos en la lengua, entonces agarró y se va con el licenciado y le dice, oiga, licenciado, ¿le pasa algo? ¿Por qué? Está enfermo, tiene, le duele, ¿no? Ah, pues es que se puede parar. Y el segundo, pero es que se licenció algo, sí, pero aquí la idea es que estamos en un terreno común todos. Agarró la onda de licenciado y entonces se paró, de ahí en adelante se paró. Pero eso mandó un mensaje importante a los demás, ¿no? De que estaba haciendo una misma actividad con ellos, se rompe un poquito esas jerarquías, ¿no? ¿Vale? Bueno. Sí, se ven cosas muy interesantes, ¿eh? Cuando escondes todo esto, ¿sí? Ahora, ¿qué relación tiene? Perdón por interrumpir, creo que este Aribel quería mencionar algo también. Ah, ¿Aribel? A ver, Aribel, no sé si querías mencionar algo. Sí. Gracias, Andra, porque tú me andas coordinando ahí. Gracias, sí. Les quería compartir que, además de todo lo que ya tienen en mente, han mencionado todos ustedes, en la Ibero tenemos una gran diversidad de estudiantes, no solo en cuanto a formas de pensar, de vestirse y demás, sino que también tenemos alumnos con ciertos padecimientos clínicos. Y me acordé mucho de un semestre cuando recién tomé el curso contigo, Armando, que tenía un grupo muy en particular con un alumno altamente depresivo, con tendencias suicidas, otro alumno con síndrome de Asperger, entre otras naturalezas. Fue un reto muy interesante para mí. Y justo cuando les apliqué en la penúltima sesión del curso esta estrategia tuya, me acuerdo perfectamente que estos alumnos tímidos, de perfil bajo, que inclusive en términos de entrada pudiéramos hasta caracterizar como un perfil conflictivo y demás, resulta que fueron los grandes detonantes, los grandes creativos, los que en silencio rápido empezaron como que a crear manualmente las ideas. Y fue la gran revelación para el resto del grupo, para el resto de los integrantes del equipo, y permitió mucho sobre todo la integración y la comunicación entre ellos. O sea, más allá de toda esta parte de trabajo en equipo, de lo que ya se ha mencionado, a mí lo que me gustó mucho es que pudo haber una verdadera comunión entre esta gran diversidad y riqueza de estudiantes que tenemos al interior de la universidad, y que pues yo no había sabido de esta técnica antes, si no ese día dije, de haber sabido, lo hubiera hecho al inicio del semestre, no ya hasta el final, porque ayuda mucho a romper este hielo entre estas situaciones que viven nuestros estudiantes. Y otro punto que quería compartir, o bueno, sí, compartir lo que estaba pensando Armando, era que algo que se me vino ahorita a la mente mientras lo estabas narrando, es que aún ahorita en la distancia por la pandemia, se me ocurre, al menos yo así me lo imaginé, el pedirle a nuestros alumnos que pues o compren o saquen de sus cajas de juguetes de cuando eran niños, lo que tengan del ego, y que de manera individual lo hagan ahí durante clase, y que ya después venga esta sesión digital que nos vas a explicar, pero como una manera de que se expresen y desarrollar esta parte del aprendizaje kinestésico. Muchas gracias. Tuve, completamente. A ver, Jorge, dime. Mira, yo he trabajado también un poco con este tipo de gente a nivel de empresa, y yo creo que la técnica que yo utilizo es siempre anticipar, es siempre anticipar a los estudiantes cómo se pueden sentir, qué puede pasar, etc. Y al final les digo que sentirse miserable es opcional, y pueden tener la opción abierta. Es decir, no hay problema, siempre se, nomás no meta a los demás en su rollo, ¿no? Pero cuando anticipas puede pasar esto, no lo han hecho, no sé, a veces haces una visualización o haces alguna cosa como esta, y se te quedan viendo así, está bien, no lo hagan, nada más no meta a los demás en su rollo, usted sea miserable, no hay problema. Pero a mí me parece que la anticipación tiende a ayudar mucho en todo este tipo de procesos. Sí, bueno, entiendo que también la empresa está pasado, bueno, como profesores, a nosotros nos pasó, nos habían dado cuatro horas y de plano llegan, tienes dos horas y media, diez minutos antes de que empezara la actividad. Entonces, sí, tienes que andar con el plan B. Oye, un momento, yo creo que todos estamos a ese nivel, ¿no? De cuando damos clases, que se nos presenta algo y así, a ver, a ver, ¿cómo la dato, cómo lo muevo? Esto lo dejo, esto no es esencial y ta, 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 ta. Sí, pero eso, y tienes toda la razón, Jorge. Sí, es anticipar qué nos puede pasar. Pero aún así nos salen cosas que tú dices, sí, luego. Por lo menos anticipas cómo se puede sentir, qué puede pasar, qué ha pasado antes, en fin. Sí, yo creo que ayuda. Sí, completamente, completamente. Lo que sí les digo, y por experiencia propia es, sí dicen suficiente presente flexibles, pero adhiéranse al plan que tienen. Les voy a compartir un formato, un par de formatos, en el que ustedes puedan vaciar. Y uno de los formatos sigue el, este, la certificación por parte del conocer de, este, formación de impartición de cursos. Sí, es un formato que tienes que seguir en la certificación, este, que dice qué vas a hacer en punto por punto. Sí, este, si quieren ese formato se los comparto, o en la, a rato se los comparto. O sea, que sí tienen una opción de cómo pueden ir vaciando mientras van a, este, armando su curso. ¿Vale? Ok. Lo voy a poner un 12, 13. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está vaciado? ¿Cómo está relacionado esto con gamificación? ¿Sí? Entiéndase cómo va a gamificación, cómo usar mecánicas basadas en el juego. Y algo bien importante, no solo las mecánicas, sino la estética de juego. El juego tiene que ser atractivo. Y yo creo que esto lo cumple muy bien. Sí, los que hayan podido dar talleres o, haber estado en talleres, esta cuestión de tener las piezas, este, pega mucho en lo visual. Y pega mucho en lo estético. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Involucrar, en este caso a nuestros alumnos, motivar a la acción, y promover el aprendizaje. A la vez que solucionar problemas. O sea, no es jugar por jugar. No es jugar por jugar. Tiene un objetivo detrás. Y por eso se llama Lego Cirrus Play. O sea, juego en serio. ¿Sí? Y esto es enfocado a la, en la cuestión de educación. ¿Sí? Involucra mucho, obviamente en la motivación, que les digo que en la encuesta salió, que eso es lo que piden, o un aspecto que nuestros chicos piden que trabajemos en ello. Y mejorar, mejorar su desempeño. ¿Sí? Y qué mejor que siendo divertido el asunto, ¿no? ¿Sí? Les quiero compartir que, por ejemplo, ahorita que me dicen que no pudieron algunos, por su versión a lo mejor, de su Mac. ¿Sí? Que no pudieron bajar el software. No se preocupen. ¿Sí? Tuvo un equipo, el semestre pasado, que algo así les pasó. Y ellos mismos me dieron la opción. Me dijeron, oiga, y si en vez de armarle el modelo, los modelos con Lego, se los armamos con Minecraft. Perfecto. Fue impresionante. Yo tengo que ver cómo pueden ellos darme acceso a ese Minecraft para yo navegar en su mundo. Pero las imágenes que compartieron de sus modelos usando Minecraft, muy, muy buenos. Entonces, si no puedo, y ahorita vamos a ver las opciones. Si no puedo hacerlo con el software, lo puedo hacer de otra manera. Incluso en el mismo grupo. Incluso en el mismo grupo. Ahorita, ahorita vemos. ¿Sí? Entonces, gamificación es usar estos elementos de juego. ¿Sí? Esta experiencia y esta estética de juego en la actividad. Y, digamos, la particularidad que vamos a tener, esto es hablando en forma general, pero la particularidad que vamos a tener aquí es que vamos a usar piezas de Lego, ya sea físicas, ya sea virtuales, y virtuales pueden ser imágenes en internet o pueden ser imágenes o modelos creados con el Lego Digital Designer. ¿Sí? Entonces, van a encontrar allá afuera que mucho, mucho, mucha de las aplicaciones de gente que está en gamificación, muchos se enfoquen en asignar insignias, puntos, recompensas y tener un tablero de posiciones de quién va primero, quién va segundo y quién va después. Primero, segundo y tercer lugar. Yo no soy, yo creo que es en mi estilo propio, no soy muy dado a dar dando medallas y a dar puntos y certificados y demás, prefiero hacerlo de otro modo, pero van a encontrar que parte de lo que muchos proponen en gamificación es tener un tablero de posiciones, individual o por equipo, que promueva la competencia. A mi parecer, esto le pega más bien hacia la motivación extrínseca, más que la intrínseca, y a mí me late más pegarle a la parte de motivación intrínseca. Y no sé si sepan, en Brightspace ustedes pueden dar premios. Hay un curso ahí chiquito de premios que dentro de Brightspace por cumplimiento de tareas, entrega, calificación y demás y automáticamente incluso ustedes pueden ir dándole premios a sus alumnos y les va saliendo en su, a la vez que vean sus calificaciones van viendo cuántos premios y lo pueden asociar a algún componente de calificación. No es trivializar el aprendizaje, acuérdense, no es jugar por jugar. Estamos haciendo cosas serias. No es algo necesariamente nuevo, digamos que ahora es la moda, ¿no? Sí, es la moda. No aplica necesariamente a cualquier situación, no es la panacea. Habrá cosas que se ven desde otro punto de vista. Casos, aprendizaje basado en proyectos, etcétera. Y no necesariamente es fácil. Si alguien se mete, yo les recomendaría que empezaran con algo sencillo. ¿Sí? Y conforme se van sintiendo con confianza, vayan implementando más cosas, incluso en vez de hacerle un solo reto, vayan añadiendo dos o tres retos. Hay algo, y lo manejamos también en el Ego Sirius Play, y en la forma en que armamos, algo que se conoce como la teoría de flujo de Mijalicis en Mijali. Y en él, lo pone así en un sistema de dos ejes, pone aquí en este eje la dificultad, la dificultad del método, desde, del método, la dificultad del reto. Acuérdense que la primera parte o la primer componente del corazón de la metodología es plantear un reto. aquí pone un reto que puede ser muy fácil a muy difícil. Y acá en este eje pone la habilidad no necesariamente la que tenga el niño, en este caso el niño o el participante, sino la habilidad percibida que él mismo percibe, desde tener poca habilidad a tener una alta habilidad. entonces tenemos combinaciones, ¿no? ¿Quién tenemos aquí? En esta parte. Aquí arriba a la izquierda. Un reto que está más allá de las capacidades del individuo, ¿no? Ajá, entonces este participante. Los exigentes, muy exigentes. No. Este participante, ajá, este participante siente que el reto es muy complicado. va a tirar la toalla. Ajá, exactamente, de alta, muy complicado y no se siente con la habilidad suficiente para hacerlo. ¿Y qué le va a provocar? Jorge lo dijo bien, va a tirar la toalla, ¿qué más le genera? Justo ansiedad, frustración, muchísima frustración. Frustración. Entonces, esa gente que a lo mejor ya de entrada va a decir, yo no puedo o no le entiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Quién tenemos acá? Abajo a la derecha. No, bueno. Tú, Moch, demasiado para alguien, ¿no? Sí. O al revés, soy demasiado para el reto, ¿no? Sí, por eso. Es de mal. Es de mal. Lo que sé es mucho para el reto que me estás pidiendo que desarrolle. Y este, ¿qué le genera a este la situación? Dispersión. Ajá, sí, sí, completamente. Dispersión. Apatía. Apatía, se aburre. Es hasta cínico, ¿no? Sí. Sí, es hasta cínico. Entonces, la idea, y por eso se plantea así, es cuando ustedes planteen un reto, va a ir en progresión. Entonces, van a plantear, la idea es plantear un reto que sea, que la percepción es que, es un reto relativamente sencillo de hacer y que este de acá sienta que tiene las habilidades para hacerlo. Ese es el objetivo de la primera actividad con Lego Series Play. Es una habilidad para agarrar seguridad y confianza y que al mismo tiempo se dé cuenta que puede contar historias. Y este de acá, el reto debe ser lo suficientemente interesante como para que le, otra vez, para que le despierte interés. que a lo mejor sea algo que no haya hecho o por lo menos que sea algo divertido. Entonces, meterlo aquí. Y conforme ustedes vayan avanzando en su clase o en el proyecto, si es que lo van a usar varias veces en el proyecto, van a aumentar, ¿qué? Van aumentando, ¿qué? La motivación y el aprendizaje. Ajá. van a aumentar la complejidad del reto y van a hacer, la idea es hacer sentir a estos dos o a todos los integrantes que tienen las suficientes habilidades para cumplir con el reto y que sea divertido. ¿Vale? Esa es la idea. ¿Qué pasa cuando estoy, y eso es el entrar en esta zona, se le conoce como estar en flujo. ¿Sí? Y se dice que está en flujo, según este señor, les puse la referencia ahí en su libro en las referencias, dice, se está en equilibrio entre las habilidades o competencia de la persona y el nivel de dificultad de la tarea. Cuando eso pasa, ¿cómo se sienten ustedes cuando están en flujo? Te sientes que la puedes toda, ¿no? O sea, que es como, sí, o sea, que no te, imparable y completamente, esa es cuando estás completamente concentrado y puedes tener como los mejores, el mejor desempeño de tus tareas, ¿no? O sea, entonces te sientes como motivado. Que las puedes todas, ¿estás motivado? Simulado en tu autoestima. Exactamente. ¿Qué pasa con el tiempo? No lo siento. Exactamente. Sí, ¿las metas son claras? Así como el progreso hacia el logro de la misma, se está muy enfocado. ¿Tan enfocados? Sí, me ha pasado, ¿a poco ya llevamos tres horas con esto? Pues sí, ya llevamos tres horas con esto. Y ni se pararon ni dijeron, ay, vamos a tomar un descanso ni nada, le siguieron, ¿no? El tiento pasa rápido y algo bien importante y eso se maneja en gamificación es pegarle a las emociones. ¿Sí? ¿Qué van a generar en sus alumnos cuando están haciendo esta actividad? Obviamente, esta parte de diversión, esta parte de gozo, ¿no? Es meterlos aquí, esta tarde, meterlos aquí. Ok, entonces, ¿cómo se empezaron? Vamos a ver, ¿sí? Les voy a, esto se los voy a compartir, de hecho, lo voy a hacer de una vez. Les voy a pasar una liga por el chat. Aquí está. Ahí está, ahí está la liga. Este se llama como, esto se le conoce como un gamification canvas. Si están, si conocen, ¿a quién se parece? ¿Alguien conoce el business model canvas? Sí, por supuesto. Se parece, ¿no? De hecho, es el mismo número de... Sí, aquí la diferencia de objetivos es propuesta de valor. Aquí es... Sí, en vez de ser... Aquí es el canal de venta, aquí es la relación con los consumidores, la parte de acá de los clientes. En vez de mercado, aquí es perfil de jugadores. Entonces, la idea, y esa es una tarea que se van a llevar, es, no necesariamente que lo hagan, le echen un ojo, ¿sí? A este tipo de preguntas y es que vayan viendo qué o qué campos tengo yo aquí y el número es normalmente es el número en el que yo voy a ir respondiendo las, este, este canvas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esta clase en el que voy a usar Lego Sears Play? ¿Sí? Voy a discutir algo, este, por ejemplo, en mi caso, vamos a discutir sobre el nuevo etiquetado de alimentos. ¿No? Voy a discutir sobre el desperdicio de alimentos. ¿No? ¿Sí? ¿Cuál es el perfil? Este es bien importante, de hecho, hasta hay un libro entero para ver esto. ¿Cuál es el perfil de los jugadores? En este caso, mis estudiantes, son alumnos de primer semestre, de octavo semestre, es una materia adoptativa, es una materia obligatoria, se trata de un laboratorio, se trata de un etcétera, ¿sí? ¿Cómo es el perfil? Si pueden responder, aquí vienen las preguntas, ¿qué intereses tienen? ¿Qué les gusta y qué no les gusta? Y lo demás, estética, la parte visual, qué comportamientos espero, qué componentes vamos a usar, ¿sí? Voy a usar Zoom, voy a usar el Lego Digital Designer, pero también voy a hacer que busquen en internet las figuras, o voy a pedirles, como dice, creo que dijo Aribel, voy a pedirles que saquen sus, les quiten el polvo y saquen sus Legos que tienen ahí y vamos a jugar con ellos, ¿sí? Voy a necesitar Zoom, voy a necesitar computadora, voy a necesitar una cámara, etcétera, todos los componentes que voy a usar, ¿sí? La mecánica, pues la mecánica aquí es este, los cuatro pasos, de aquí yo pondría, por ejemplo, los cuatro pasos de Lego Series Play, o sea, ¿en qué consistiría? Por ejemplo, ¿sí? Aquí la dinámica es las reglas del juego, ¿sí? A ver chicos, vamos a trabajar así y estas son las reglas que vamos a seguir hoy. ¿Cómo le voy a dar seguimiento y monitoreo? Y esto es lo que comentaba, creo que comentaba alguien ahorita, ¿no? Si alguien no quería participar, siempre se va a promover que todos participen. ¿Cómo le voy a dar seguimiento? A lo mejor me van a hacer o como un reporte, o voy a usar un, este, tablero digital, o voy a usar un Padlet, de tal modo que yo pueda ver y ellos puedan ver la contribución de sus compañeros. ¿Qué riesgo puede pasar? ¿Aquí qué podría pasar? Digo, algo muy sencillo, se me puede ir la luz, pues tengo que conseguir un, y creo que ya todos lo hacemos ahorita, por lo menos yo, es tener un regulador, ¿no? Si se me va la luz y que aguante el internet y mi computadora por un rato mientras veo qué pasa. Se pueden aburrir, pueden a lo mejor, como ahorita me dijeron, ¿sabe qué? No todos pudieron bajar el programa, etcétera, etcétera. ¿Qué riesgos van a tener? Les voy a compartir también la presentación porque, para que tenga esto sentido, les dejo un ejemplo de uno que yo hago, ¿sí? Para estudiantes de octavo semestre, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo? Y después de esto, vienen unas diapositivas este es mi plan de todo un semestre, metí varios juegos aquí y uno de esos es este. Que metieron un modelo de Lego. Entonces, este es un ejemplo de aplicación, no en un solo momento, sino de un proyecto semestral y uno de los componentes es usar Lego Series Play. Entonces, los dejo para que les dé una idea y vean cómo se fue insertando dentro del semestre, ¿vale? Ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que les voy a pedir es... Teresa tiene una pregunta o una participación, vaya. Gracias. ¿Qué pasó? Hola, perdón. Tengo una duda. ¿Hasta qué punto tú puedes... Ay, se me fue la palabra. ¿Hasta qué punto les das elementos ya muy, muy armados? Pensando, por ejemplo, yo doy clase de negociación y se me ocurre que esto me puede ayudar mucho. A veces a los chicos se les olvidan muchas cosas del contexto, ¿no? O sea, se enfocan demasiado en las cosas que van a acordar, en el precio, en cosas así, ¿no? Como muy tangibles, pero se les olvidan muchas cosas del contexto que son muy importantes, por ejemplo, en una negociación. ¿Hasta qué punto yo puedo decirles qué elementos van a participar? O sea, por ejemplo, decirles, este elemento... A lo mejor ya me estoy yendo muy allá, no sé si mi duda sea para este momento, pero... ¿Hasta qué punto este elemento rojo es esta parte del contexto, este elemento amarillo es esta parte del contexto, este elemento azul? Para que ellos tengan muy tangible y realmente las utilicen todas y tengan tangible si algo se les va. Pero yo no sé qué tanto, como dices, este es un juego como muy libre y es muy abierto y la idea es que ellos sean, utilicen toda su creatividad y lo desarrollen así libremente. Pero ¿hasta dónde puedo yo focalizar ese tipo de cosas? Pues ahora sí que es como tú lo... como lo diseñas. Mira, te voy a compartir y te voy a decir más o menos cómo lo haría en Lego. Yo a veces hago un ejercicio de un caso, de un problema, ¿no? a una... en específico este era un problema de una compañía y fue real, de que hace tortillas de nopal y tenían toda una colonia en las bolsas después de empaquetado. Entonces, tenían crecimiento de hongos color salmón, verde, blanco y abrías la bolsa y olía a frutas. ¿Sí? Entonces, lo que yo hice fue ponérselos como un problema a resolver en equipos de tres, puede ser que fue. Y les dije, este es el problema a resolver. Se dividen en equipos y van a... Les di un formato para que fueran poniendo sus ideas y respondiendo qué podrías y cuál sería la solución. Era una materia de conservación de alimentos. Lo que les dije, los voy a dejar aquí, yo me voy a salir del salón y van a tener tres oportunidades de hacerme preguntas. Eso quiere decir que no les daban a veces información. Entonces, empezaban a discutir y además y en un momento dado sale uno y me dice, oiga, es que ya planteamos así, así y asado. ¿Cómo ve? Usualmente, como acabas de plantear, a lo mejor lo dejé demasiado abierto y se iban por las ramas o se iban por otro lado. Entonces, en ese momento yo aprovechaba para dirigirlos. No, mira, el enfoque es hacia este sentido. O sea, lo que tú me dijiste es esto, es esto, faltaría ver esto, qué propondrías. Y se regresaba. Y así. ¿Cómo lo podrías hacer con Lego? Es exactamente igual. Pones el reto, pones el contexto y les dices que empiecen a armar. Entonces, adicante, en la primera versión te lo enseñan, que te lo compartan. Por ejemplo, ahorita está hablando de esta cuestión de digital y entonces, cuando te lo comparten en la retroalimentación, tú les pones una marca en el modelo. Físicamente sería un post-it. aquí podría ser que pudieras una banderita o pusieras una etiqueta, dependiendo del medio con el cual te están entregando el trabajo. A lo mejor si es un documento de Word o de Google documentos, a lo mejor es una nota, y entonces pones como banderitas. A ver, aquí se fueron por otro lado, el problema más enfocado a lo que tú quieres que ellos vean y así te los llevas. Entonces, es una retroalimentación y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Depende de qué tan complejo lo pongas. Ahí ya depende de qué tanta información les quieres dar y qué es lo que quieres promover. ¿Cómo ves? Claro, claro, sí, entiendes, y supongo que también el tiempo, ¿no? ¿Qué tanto nos vamos a tardar en llegar a donde quiero? Ahora hay que, se puede aprovechar lo de habla invertida, ¿eh? Ok. Acuérdense, o sea, no necesariamente todo lo que tenemos que hacer en la sesión. Sí. Damos instrucciones en la sesión y le dicen, bueno, queda abierto el pad, le queda abierto el lienzo virtual y trabajan con él dos días, tres días o el fin de semana y el martes lo retomamos, por ejemplo. Tú le das la libertad de que ellos se vayan acomodando en el tiempo, este, para que lo vayan resolviendo, ¿no? O sea, no todo lo tenemos que hacer aquí. ¿Vale? Entonces, antes de entrar al ejercicio, muy rápido, aquellos que pudieran instalar el software, ahorita me cambio de pantalla. Si yo no tengo el software tampoco, pero mi hijo tiene un montón de Legos, ¿lo puedo hacer físico? Sí. Sí, 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 sí. Ahorita les digo cómo lo hagan. Porque eso les va a pasar. Sí, a ver, me voy a cambiar de pantalla a este. ¿Sí ven ahí que dice Lego Digital Designer y un mensaje dice que el Internet falló? ¿Sí lo ven? Sí. Eso les va a pasar. Sí, porque trata de conectarse a una base de datos que tiene modelos y todo lo demás. No es necesario, le van a dar a ustedes ahí cuando ya lo instalaron, le van a dar cancelar. Ya salió la pantalla. Yo no estoy compartiendo. Voy, voy, voy. Ay, se me salió. Sí, no estás compartiendo. Voy. Es que creo que le apreté algo. Seguro. Eso pasa. A todos. Sí, sí, sí. Ok. En vez de cancelar le dan ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está ya. ¿Lo ven ahora? Ok. Le dan ok y lo van a ver aquí. Aquí le dan el botón abajo que dice, este que dice abrir otro archivo. Los que lo pudieron bajar viendo un archivo, chiquito que se llama Exploration Kit. Armando, perdón que te interrumpa. Yo tengo una duda que igual es un poco tonta, pero para que mis estudiantes lo puedan hacer es necesario que ellos también lo bajen, ¿no? O sea, que bajen el... Si van a usar este. Si van a usar este. Si no, ahorita vemos las opciones. Ah, va. Gracias. Abro ese archivo y se ve esto. Esto es la versión virtual. Ahorita les enseño. Espérenme. Listo. ¿Si me ven a mí en mi pantalla? Bien. Esta, esto que ven ustedes en pantalla, mi cámara, mi cámara la ven. Esta es la versión virtual de este. Este es el kit más sencillo, se llama un Windows Exploration Bag, por eso dice ahí Exploration Kit. Trae exactamente las mismas piezas con los mismos colores. Y este es el set con el cual empezarían un presencial. Ahorita lo tienen ustedes virtual. Entonces, lo que les voy a pedir es que de aquí al jueves, los que lo tengan, jueguen un ratito. Es muy sencillo. Seleccionan. Si se fijan, ven unas flechitas aquí. Con las teclas de flecha ustedes pueden mover. A mí me salió el tablero todo en blanco, Armando, no me salió este kit ya predeterminado. A mí también me salió todo en blanco. ¿Se abrió en el kit? No sé. Si no, vuelvan a bajar el kit. Si no, vuelvan a bajar el kit y lo abro. Viene como un archivo anexo porque me pasó igual. viene en el folder que les compartí. Vean que viene la opción de Windows y de Mac. En cada uno de ellos viene el archivo de instalación y viene este archivo que se llama explorationkit.lxf. Ok. Ese lo bajan y lo abren como cualquier archivo pero usando obviamente el software. Gracias. Entonces aquí les voy a pedir que practiquen. Omar tiene una participación. Gracias. Es que bueno yo ya lo bajé lo instalé ya estoy en el kit pero justamente si muevo uno de los ojitos nada más me pasa con esas piezas me sale un mensaje que dice que no tengo licencia y que tengo que especificar la licencia en el sistema o la licencia del archivo. Nada más me pasa cuando agarro uno de los ojitos con las demás piezas. ¿Este? No de los ojitos que están ahí atrás si lo muevo a algún lado me aparece este o sea si lo arrastro y lo dejo en otro lado me sale ese mensajito. De hecho voy a intentar a ver qué más me dice que teclee el nombre de la licencia de la computadora o que le ponga un ahora sí como pasa esto nunca me había pasado pero bueno traten intenten nunca me había pasado porque te digo que este es libre pero juegan juegan un poquito pueden unir las piezas finalmente le di siguiente a todo y ya me dejó Armando me salieron dos dos hojas blancas pero no me permite meter ninguna pieza o sea te sale el tablero en blanco les voy a pedir si les pasa eso que lo bajen de nuevo ¿no? ok que bajen de nuevo borren el que bajaron lo bajen de nuevo intenten abrirlo de tomos no se traumen podemos usar las otras opciones pero esta es una opción ¿vale? entonces de entrada si nunca han usado el software jueguen con las piezas que están aquí si yo me muevo hasta la derecha el tablero se va a agrandar disculpa yo lo bajé y me pide el archivo ese no recuerdo donde dice que lo podíamos encontrar lo tienes que bajar y después lo abres en la locación donde lo bajaste ok es que no me aparece nada está en el partido entonces si nada más se instalaron si nada más se instalaron el software hay que bajar también este archivo entonces les voy a pedir que si no si nunca han jugado y todo lo demás practiquen con este kit si no no se preocupen va a salir en blanco pero les sale la opción de aquí a la derecha ¿no? todas estas piezas de la izquierda si ustedes abren ahí les van a salir todo les van a salir todas las piezas que sería el equivalente como dice Aribel de a ver saquen sus piezas y con las piezas que tengan entonces vienen como en sus grupos entonces pueden jugar abrir aquí es un poquito más tardado pero pueden jugar con las piezas que tienen aquí a la izquierda normalmente usamos las que están aquí ¿vale? el muñequito se puede desarmar etcétera ¿va? entonces una de sus tareas es pues jueguen un poquito con esto ¿va? ¿todos están familiarizados con sacar copia de pantalla o este obtener una imagen de una porción de su pantalla? ni idea ¿sí? sí que para Mac para los que tengan Mac si no me equivoco es teclear al mismo tiempo este la manzana mayúsculas y el 4 el número 4 se pone una cruceta y ustedes pueden seleccionar hacer un cuadrado y seleccionar aquella elemento de la pantalla o sección de la pantalla que quieren sacar una imagen y eso se los pone en el escritorio ¿va? en Windows por lo menos el Windows ahorita es la 10 ahorita la 10 ¿no? en Windows abajo donde dice buscar en el menú de abajo en buscar busquen la herramienta recorte esa herramienta se abre un programa chiquito le dan en nuevo a ver déjenme ver si lo puedo voy a cerrar acá abajo recorte ahorita me paso ahí no se desesperen a mí no me deja no te preocupen puede haber compatibilidad con el sistema operativo pero no se preocupen nueva función recortes si ven este cuadro que dice herramienta recortes ¿si la ven? si ok entonces ese es un programita que viene en Windows lo abren ya sé que lo busquen abajo donde dice es que junto al abajo del menú inferior dice escribe aquí para buscar teclean escriben recorte y le dice herramienta recortes le dan clic allí y les abre este programita aquí le dan en nuevo se pone como blancuzca la pantalla y ustedes pueden seleccionar un cuadrito aquella porción de la pantalla que quieren sacarle una imagen le sacan la imagen y los ponen en esta ventana y solo le dan guardar y le dan un nombre eso en en Windows debe haber una manera un menú un atajo para hacer esto nada más que no me lo sé pero esa es una manera de hacer recortes ¿si? todos hasta aquí esa es parte de su tarea ¿qué vamos a hacer? ah muy bien 12.44 acá ¿qué vamos a hacer? ¿si? van a usar una búsqueda en internet y lo que voy a pedir es que busquen una figura del ego un modelo del ego del animal que más les guste ¿vale? otra opción es si tienen piezas en su casa entonces agarren un ponchecito de piezas y armen un animalito con esas piezas y le saquen una foto y la guarden o si pudieron bajar y hacer funcionar el Lego Digital Insider hagan un animal con el set con el set de exploración un animal que más les guste ¿vale? entonces tengo esas tres opciones usar el Lego Digital Designer usar piezas físicas si es que tengo piezas físicas en casa y sacarle una foto o hacer una búsqueda en este en internet de un modelo de Lego tiene que ser de Lego ¿si? de un animal que más les guste obtener una instantánea de tu animal la foto y van a entrar a un Padlet ¿alguien ha usado Padlet antes? ¿o lo conoce? sí entonces les voy a compartir este Padlet copiar el enlace y se los voy a pasar por el chat en el chat de hecho tienes una pregunta Armando no sé si puedas echarle un ojo sin seguir las instrucciones ¿cómo Jessica? o sea de los animales que hay es que o sea ah ya ¿encontraste la página de cómo hacerlo? sí no no el chiste es que sea libre el chiste es que como tú acuérdense si ponen dos piezas nada más a una pieza y dicen ese es un unicornio es un unicornio ¿no? ok sin seguir instrucciones ya les puse el Padlet van a entrar a ese Padlet y se va a ver así yo ya puse el mío si se fijan ¿sí lo ven? el Padlet se llama experiencias de aprendizaje usando LSP ¿sí lo ven? sí sí ok entonces cada columna cada uno de ustedes va a tener una columna y va a trabajar en esa columna pues el día de hoy hasta el jueves y el jueves ¿sale? y aquí hay unas instrucciones les voy a pedir que donde dice añadir columna le den clic y ahí anoten su nombre para identificar que son ustedes ¿va? y abajo van a poder añadir voy a poner aquí por ejemplo un ejemplo ahorita lo borro cuando hacen eso abajo se pone un signo de más cuando le ponen dan clic al signo de más se abre como una notita le pueden poner un título y ahí pueden escribir o abajo hay un menú para cargar archivos pueden cargar su imagen ¿sí? o pueden este vincular una página por ejemplo ayer hice la prueba y sí funcionó ¿sí? encontré la imagen de mi animalito y en vez de sacar la instantánea o guardar el archivo lo que puse aquí es puse la liga del animalito y también me lo pone puede ser de cualquiera de las dos formas etcétera etcétera esta es una instantánea van a usar la cámara de su de su computadora que se me ocurre que si alguien lo armó y lo pone en frente de su cámara y quiere sacarle una foto pueden hacer esta opción ¿qué más van a hacer? ¿qué más van a hacer? van a trabajar el taller ajá después encontrar a su animal obtiene una instantánea del mismo van a pegar este va a ser como una especie del rompehielo que íbamos a hacer al principio del día de hoy nada más que lo puse aquí para que vieran cómo hacerlo con este colego ¿vale? entonces Gloria en otra columna no en la columna que dice ejemplo esa sería la mía entonces donde dice ad y columna ahí pones tu nombre anda pues gracias entonces pone su instantánea va a venir su nombre su instantánea y me ayúdenme a responder estas preguntas que están aquí perdón Armando no aparece o sea yo como entré con mi cuenta igual no me aparece el botón de añadir columna sí no aparece ah a lo mejor ya sé por qué es ahorita lo resuelvo se me hace que es por esto siempre me pasa con este creo que es acá información yo no me gusta clonar interagente compartir insertas para modificar aquí siempre me pasa es un apartadito esquema autoría ponietarios reacciones desde el otro lado permítame tantito ah mira Marina ya pudo no pero está teniendo sobre la columna ¿no? de ejemplo pero es sobre tu misma columna no permite añadir nuevas columnas creo permítame por aquí permiso de visitante puede escribir puede editar a ver ahora sí ya ya no ya listo sale entonces pongan su imagen y abajo en notas va a ser una nota de texto es por qué te gusta este animal identifiquen vamos a simular que almaron el animal y escríbame aquí hay algo de ti en este animal ¿sí? ya después que pusieron la foto que me digan a ver hay algo de ustedes en ese animal y qué sería obviamente para eso tendrían que decir qué caracteriza ese animal y entonces relacionarlo con con ustedes ¿va? miren ya hay un delfín voy a quitar esta de ejemplo si alguien muy desesperado o por ahí de las 10.50 de la mañana como siempre le pasa a nuestros alumnos a las 10.50 de la mañana ya no lo han hecho aquí abajo de taza preguntas hay una figura que le hacen clic sale una serie de animalitos entonces no digan que les dije yo pueden copiar uno de estos animalitos ¿no? ¿sale? entonces esto hágala háganlo de aquí al de aquí al jueves a ver alguien en el chat ah ya respondí eso Omar gracias ¿sí? ¿alguna duda? sale mi nombre en el Padlet te tengo cuenta ¿sí sale tu nombre? no, no sale no importa no te preocupes de hecho la mayoría de sus contribuciones va a salir anónimo ok si con que es de la contribución con eso ¿va? y me voy a regresar nada más para cerrar si la instrucción es en el Padlet y a ver y creo que ya estaría todo ok entonces tenemos un par de tareas para el jueves entonces vayan pensando ¿sí? un tema al cual aplicarían esto de la metodología de Lego Lego Serious Play ¿sí? conforme vieron las aplicaciones obviamente son temas a lo mejor que nos interesan las opiniones de los chicos o alguna postura etcétera ¿no? yo lo he usado como les digo para hacer repaso repaso de de conceptos químicos ahí a lo mejor no hay opiniones pero sí confirman si los conceptos se entendieron o no se entendieron entonces cojan un tema al cual le podrían aplicar la metodología de Lego Serious Play ¿sí? se los puse en el chat es revisen el es un archivo de PowerPoint viene el gamification canvas así como se los puse con las preguntas y viene sin llenar y que vayan no necesariamente que lo hagan eso lo van a hacer el jueves ¿sí? pensando en las posibles respuestas dependiendo del tema que escogieron ¿cuáles serían? ¿cómo irían llenando los campos? ¿vale? y si pudieron bajar el Lego Digital Designer pues jugar un poco con jugar un poco con él un favor si me pudieran dejar su correo en el chat ¿sí? y les vuelvo a poner las ligas del este del gamification canvas del padlet y de lo que estamos ahorita compartiendo ¿no? por si se va el chat y no lo alcanzaron a poner entonces me ayudan a poner ahí si tienes una pregunta en el chat Armando ¿tengo una pregunta? en el chat o sea te hicieron una pregunta vaya ah mira ya van los correos dice yo no tengo cuenta no puedo crear una nueva columna sí lo que pase Gloria sí lo que pase es que vas a entrar como anónima pero sí para eso al añadir la columna sí les pido que pongan su nombre en el padlet cuando ya tienen cuenta les va a poner automáticamente su nombre en cada contribución pero si no tienen cuenta pongan su nombre en la columna y hacia abajo van poniendo los elementos y contestando va preguntas adicionales a esto gracias sin querer tuve secretario gracias van entrando los correos obviamente ahí en el correo que les voy a mandar este bien va a venir mi correo si tienen alguna duda de aquí al jueves que se atoran o cualquier cosa me escriben ahí y con mucho gusto ah sí ya me acordé de una duda perdón decías que hay una versión en línea del del como se llama esta cosa bueno del lego vaya del software no no que yo sepa no que yo eso sería excelente ya no tendrían que andarse preocupando de de andar armando sí pero no tengo esta esta opción entonces este no se preocupen si no pueden bajar el software tienen las otras opciones y el jueves sí les voy a explicar cómo pueden montar digamos su escenario para que cuando por ejemplo estén dando las instrucciones los chicos puedan ver sus manos y puedan ver cómo están ustedes armando que les ejemplifiquen cómo cómo jugar con las piezas porque hay varias modalidades lo vamos a ver el jueves por ejemplo ahorita fue un animal una variación es decirle sabes que agarra todas las piezas amarillas y anaranjadas y construye un pato o en vez del animal construye un puente o en vez del animal construye una torre que normalmente son las opciones que 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 se usan más ¿vale? listo muy bien gracias 1257 si no cualquier duda por el correo otra vez se los pongo aquí de una vez listo va gracias ese enlace Jessica ¿qué es? ah no sé Mecabrix es una es como un medio un simulador es que también mi esposo le encanta o sea somos fan del ego aquí entonces y lo hace digital y entonces encontró esa él ya la había encontrado ah perfecto pues déjame verlo y sería excelente esa respondería a la pregunta que teníamos ¿no Aldo? sí sí muy bien muchas gracias quizá no tiene como todas las mismas piezas que el ego pero sí tiene o sea tiene piezas similares de hecho normalmente los que son muy fan del ego que hasta se saben el nombre de las piezas cuando les plantean el reto y si es que no hay más piezas no es a propósito con estas piezas vamos a jugar es que la gente se aloca sí y yo les dejaría de tarea también ver la película del ego está o sea creo que por ejemplo está basada la película del ego de la animación está basada justo en estas personas que son súper fan del ego que son o sea ser los maestros constructores y ellos tienen que o sea resuelven como muchos problemas a partir de las piezas entonces ellos ven en todas las piezas ven las soluciones a otras cosas o sea ya cuando la ves o sea nosotros mi hijo la ve diario entonces ya nos la sabemos de memoria somos muy fan del ego aquí y justo o sea los maestros constructores tienen como esta esta sensación de de ven una pieza y como pueden generar nuevas cosas a partir de esa pieza yo soy fan del batman para mí batman es la onda batman lego y su coche tuneado así con los perros las bocinas son los perros sí este les puse nuevas bocinas los llamo los perros oigan los ladrar oigan a los perros eso es muy bueno sale nos vemos el jueves muchas gracias y que pasen buena tarde gracias igualmente gracias bye gracias bye gracias hasta luego bye gracias 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 Gracias. 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 Gracias.